Música Amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en uno de los mejores gimnasios Y por supuesto es Nando Gin Y como pueden observar, ya están todos listos Y hoy, por el cuarto aniversario de Nando Gin Se está realizando un seminario Realmente es increíble, ¿verdad? Así que no te olvides de venir aquí a Nando Gin Que transforma tu vida Revitaliza tu mente y cambia tu vida Por supuesto, ya nos encontramos con el organizador de este gran seminario Fernando, ¿qué tal? Bienvenido Muy bien, gracias Estamos aquí organizando el evento por el cuarto aniversario del gimnasio Por el cuarto aniversario del gimnasio Ahora, ¿es la primera vez que hacen este seminario? No, en realidad el gimnasio se caracteriza por hacer siempre seminarios Que apoyen a poder culturizar en el tema del entrenamiento fitness Tenemos seminarios como este que es de Funcional Seminarios de Musculación Seminarios para poder empezar una carrera de Fisicoculturismo Seminarios de cómo son los usos correctos de cada implemento que hay dentro del gimnasio Este seminario es un curso de dos horas Principalmente para poder aprender lo básico Qué son los beneficios del Funcional Qué nos ofrece, para qué nos sirve todo lo que es un ejercicio funcional Y una hora de clase práctica como estamos viendo ahora Ahora, también veo que por este mes están de promoción 2x1 Así es, tenemos una gran promoción para todos los que quieran inscribirse al gimnasio Tenemos la promoción del 2x1 Cuando vienen dos personas y pueden asistir sea un mes, dos meses, tres meses juntos Así es Claro que sí, Fernando, entonces por favor tienes que invitar a todos los televidentes para que vengan a Nando Gym Claro, están invitados todo el público de la región, todo el público de Huancayo Para que puedan venir aquí a Nando Gym Conocer nuestras instalaciones Y aquí hasta el 31 de diciembre se les va a dar el acceso libre para que conozcan las instalaciones Y si se animan pueden estar inscribiéndose a fines de mes Estamos ubicados en Girón Mancocapa 376 Chilca Definitivamente ya nos encontramos con la persona que capacita a la mayor parte de entrenadores ¿Verdad? A nivel nacional, ¿qué tal tu nombre? Calixto Tello Calixto Tello, bienvenido a la Casa 15 Coméntame un poco de este seminario que el día de hoy se está realizando Bueno, mira, he venido exclusivamente por la empresa Actilife Y unos grandes amigos de Universidad de Trichón justamente Y acá en el gimnasio Nando Gym, especialmente De Fernando Hichas En donde el objetivo principal ha sido No solamente capacitar a la gente interna Y nos hemos invitado a gente de otros lugares, de otros gimnasios Para que vengan a recibir una charla introductoria Sobre lo que es el entrenamiento funcional Y la bondad que tiene desarrollar este tipo de trabajo Lo que he hecho acá es un programa de entrenamiento fit En donde los objetivos principales pueden ser Verde grasa, mejorar el tono muscular Mejorar condición física, agilidad, velocidad, fortaleza Y a su vez mejorar la estética de la persona Todo en un solo programa Utilizando como medio solamente el peso corporal Nando Gym, aquí en Chilca Girón Manco Agapa 376 Los esperamos ¡Suscríbete al canal!